Le dije, mira, veí a ese gallo con cara de pájaro y polera verde, me lo voy a agarrar. ¿Eso dijiste? Sí. ¿Cara de pájaro? Acabamos de hacerlo y no sabes quién soy. Ey, yo no me llamo Claude. No sabemos qué tipo de gente viene a los motéis. ¿Y tú has venido muchas veces? Un par. ¿Verdad que yo ya te hace un cañonado? ¿Ah? ¿Tú no querías venir? Puta, porque soy hueona con la única explicación, tirando con un hueón que no conozco. No. ¿Cuál es el cañonado? ¿Qué es lo que ha hecho? Yo sabía que íbamos a terminar así. ¿Cómo? Así. En la cama. ¡Gracias!